Buenas, vamos a estar viendo las imágenes de la final de la carrera de invitado en Teodelina de la categoría de la Fórmula. El riñón del circuito, la parte más trabada, Oguaday y Hernández, los dos que están manejando la punta de la carrera, después vienen Viglores y Trombeta. Así pasan en este sector, la primera pasada de este lugar, en la parte más trabada del circuito, y veremos hasta dónde se puede con la luz del día. Cuando ya no haya más peligro, por suerte no hay tanta tierra, ahora pueden correr un ratito más. Pero nos ganó la noche, a ver qué, a entregar los trofeos, ya vamos a ir pidiendo de los pilotos que saben en qué posición largaron, este día acercándose al podio para entregar los trofeos con luz. Ahí viene adelante, está ahora Hernández, en caso de un trofeo. La carrera de la carrera, el auto de Ferreira, el auto del campeón de la Fórmula Renault, el subcampeón fue Omar Uwala y estaría su hijo en el auto. Y ahí están, Viglores, el zapado de Fernando Viglores, quien ganara la primera carrera de titulares, fuera subcampeón en el 4.000. Ahí viene Hernández, cuando Uwala entra en la recta principal, ahí están las diferencias. La principal acelera y ahí le hace la diferencia. Y me parro, me parro, me parro por afuera, vamos a ver si puede. Lo abro, lo cruzo, lo tiro todo por afuera, y se ve el tercero. Espectacular maniobra, la tiene dos y tres veces, y ahora le salió. Espectacular, el polo trombeta en el auto de Progal, le ganó la tercera posición a Viglores. Todo por afuera, sí puede, pero no, no le va a dar. Otra vez todo por afuera, espectacular, una maniobra bárbara, otra vez de trombeta, en ese lugar va. De 10 el auto de Matías Progal, volvió a ganar la tercera posición, y está otra vez tercero. Se quiere subir el polo trombeta, en el auto de Matías Progal, en Viglores. No le puso resistencia, le va todo un poquito quizás, y le dejó la posición. Ganar Hernández, va a ganar Hernández. Subcampeón de la categoría, ahí está, Uwala segundo, la bandera cuadra para él. El tercero trombeta, y el cuarto va a ser Viglores. Finalmente la final fue ganada por el Cali Hernández de Teodelina, segundo de Odai, Owala también de Teodelina, tercero Daniel Trombeta de Arribeños, y en la cuarta colocación Miglores de la localidad de Colón.